¿Quién no tuvo al menos un día que no haya pensado en que todo parecía estar en tu contra y tenías ganas de romper todo? Por eso hoy te voy a resumir Un Día de Furia. Todo comienza cuando William, interpretado por Michael Douglas, se encuentra encerrado en el tránsito del cuasi apocalíptico Los Ángeles. Bueno, todavía no tan apocalíptico. No cayó ninguna bomba, pero la vida caótica de esa ciudad ya es suficiente como para extinguir a la humanidad. ¡Ay, este calor! ¡La mosca! ¡Estos pibes! ¡No se callan! ¡Necesito salir! William se hincha los huevos de estar ahí parado y decide irse a la verga. ¡Flaco! ¡No podés dejar el auto ahí! ¡Chupala! ¡Me voy a mi casa! Una vez afuera del quilombo, William llama para hablar con su hija ya que era su cumpleaños, pero no dice nada y corta. Algo lo tiene mal a William. Quiere volver a llamar, pero no tiene más monedas y decide pedir algo de cambio en un súper cercano. ¿Me das cambio? ¡Nah! ¡Nah cambio! ¡Comprar algo! ¡Lleva pila! William va medio caliente y agarra una cocucha. ¿Cuánto es? ¡Chete seco! ¿Qué? ¡Chete cico! ¡Chete cico centavos! ¡Mostro! ¡No te entiendo! ¡Chenticinco centavos! ¡Habla bien! ¡Pelo! ¡Paga la prata! ¡Sos un chorro! ¡Dame cambio! ¡Chino del orto! ¡No chino! ¡Coreano! ¿Venís a mi país y no hablás mi idioma? ¡Irse a los problemas! ¡Un carajo me voy! Y entonces se arma la podrida. El coreano se quiere hacer el pulenta y William le saca el bat. Y le empieza a hacer mierda al boliche. ¡Todo esto está caro, hijo de puta! Finalmente, le pregunta. ¿Cuánto está la cocucha? ¡Cincuenta! ¡Cincuenta! ¡Ah! Me parece un precio razonable ahora. Un gusto haber visitado tu super. ¡Chau! Por otra parte, conocemos al otro personaje de esta película. Él es Prendergast, interpretado por Robert Duvall. Y como decir Prendergast es un quilombo, yo le voy a decir Robert. Él es un policía que está en su último día de servicio. Y da la casualidad que estaba a cinco coches de distancia del de William. Se acerca a darle una mano al cana que estaba moviendo el coche de William. Y esto le sirve para recordar estos dos datos importantes para la trama. El cartel con esta publicidad pedorra y la matrícula de William. Ya vas a ver por qué. Robert tiene una compañera que se llama Sandra. Ellos tienen una relación incierta por momentos donde no sabés si es como de hermano, padre, hija o amantes. Cara de picarona, ¿eh? En fin, sigo. Robert tiene a su esposa también, que lo va a llamar durante toda la película para romperle los huevos y que vaya temprano. Jefe, hoy es su último día. Necesito su arma. A ver, si todavía no terminó el día, ¿cómo le vas a sacar el fierro al cana? Viene su compañero y le dice, ¿todavía no te fuiste, Robert? ¿Querés tomarle la declaración a este coreano que le afanaron? Bueno, dale. A ver, señor Lee, ¿qué le pasó? Tipo con camisa branca y colbata, me rompió boliche. ¿Y qué le robó? Pasa, hay la gente, yo pobrecito no vine acá. No robó, solo romper boliche. Y me afanó, bate de béisbol. Mientras tanto, dos sospechosos latinos van detrás de William. Por supuesto. ¿Qué más pueden hacer dos latinos en Estados Unidos si no es ser sospechosos? Pero esto se da en todos los países vecinos, cuando uno cruza la frontera del otro. Por ejemplo, en Cobra Kai, Miguel va de visita a México. Y los que lo roban son unos surfistas yanquis. ¿Ven? El universo balancea todo. No es prejuicio. Los latinos se acercan y le dicen. Monstro, tenés que pagar peaje por estar acá. Bueno, muchachos, no se pongan así. Yo me voy y no tenemos problema. Vos no te vas, gato. Danos el maletín. ¿Querés maletín? Yo te doy maletín. Tomá. Y los recaga a batazo. Vengan ahora, porongas. Acá tienen maletín. Los latinos salen cagando. William intenta hablar nuevamente por teléfono y llama a su ex esposa, Beth, para decirle que quiere pasar a ver a su hija por su cumpleaños. Ella le contesta que no puede pasar y que no llame más. A William eso lo pone del orto. Al mismo tiempo, los latinos que se quedaron recalientes van a buscar otros latinos para encontrar a William. Entonces, lo ven a la distancia hablando por teléfono. Y los chabones, en vez de pasar y meterle un cuetazo solo a él, deciden descargar dos ametralladoras completas sin hacerle un solo rasguño. Pero sigue hiriendo al que estaba asomando la trompa en ese momento. Pandilleros pelotudos no solo no saben disparar, sino que tampoco manejar, porque no hacen 20 metros que se hacen mierda con el auto. William se acerca y se hace con el arsenal de los latinos. Ya en la comisaría, el jefe de Robert le tiene que tomar la baja. Y le dice, vos sos un policía medio raro, siempre detrás del escritorio. ¿Por qué te vas? ¿Acaso te lastimaste con el sacapuntas? No, simplemente me voy. Vemos como que no hay una relación muy buena entre ellos. Pero el jefe decide avanzar. Bueno, vamos a los papeles. Seguro que te querés ir, ¿no? Mirá que estás a tiempo. Sí, sí, lo tengo claro. Bueno, ¿y qué tal tus hijos? No tengo, jefe. Pero el expediente dice, mi hija murió. Jefe estúpido. Dale la maldita baja. Volvemos con William. Y desde su mirada nos muestra que está todo mal en esa ciudad. Todo es caos. Y el calor. ¡Ay, ese calor! ¡Todo mal! Se quiere subir al bondi, pero está hasta la manija. Te entiendo, William. Yo me volví caminando dos horas del laburo a mi casa varias veces, con tal de no viajar como el orto. A malditas ciudades. Entonces se pega a la vuelta. Y la única manera iba a ser a pata. William seguía adelante. Y en el camino se cruza con un falopa. ¡Eh, amigo! Tenía un pe... ¿Un pecito pa'l bondi? La concha de la lora es insoportable ese lugar. No, no tengo. Andá a laburar, monstruo. Dale, loco. Vos tenés. Mirá, tenés dos maletines y yo no tengo ninguno. Bueno, tomá. Pero dejáme romper las pelotas, flaco. ¡Masí! ¡Déjame de hinchar las pelotas! Por otro lado, la policía visita a Beth y le preguntan, ¿su ex es golpeador? No, pero tiene mecha corta y se le cruzan los cables con facilidad. El loco me tenía los huevos al plato y le metí una orden de alejamiento. De vuelta en la comisaría, están interrogando a la pibita que estaba con los latinos cuando sucedió el tiroteo. Y Robert escucha que el tipo que querían amasijar tenía camisa blanca, corbata y un bat, tal como le había dicho el coreano. Entonces empieza a atar cabos. Dice, esto está pasando todo en el mismo lugar. Por otro lado, a William le da hambre. Y decide entrar a una ya extinta cadena de hamburguesas. Quiero un desayuno con ese café de estapacaño que tienen y un juguito de... Lo siento, se terminó el horario de desayuno, señor. Le puedo ofrecer un almuerzo, pero yo quiero un desayuno. No se puede. ¿Me llamás a tu jefe, piba? Y viene este paparulo con una típica sonrisa de manual de corpo. Escuchame, aparato. Quiero desayuno. No hay más, señor. Hace dos minutos que lo dejamos de servir. A ver, máquina. ¿Escuchaste alguna vez? ¿El cliente siempre tiene la razón? Sí, señor. Pero no es nuestra política. Este pedazo de nabo no sabe atender. Esto se resuelve así, flaco. Listo, basta, flaco. Me cansaste. Basta. Terminada. La paciencia se acabó. ¿Eh? Pero en cambio, le vuelve a mostrar esa sonrisa pedorra. En la cabeza de William, se comienza a gestar una pelota de veneno. Dame el puto desayuno. Y pela un fierro. Tranquilos, tranquilos. Usted, 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 ¿dónde va? Destaco la cara de este tipo intentando rajar y dejando a su mujer ahí. Vuelva, señor, y termine su morfi. ¿Me podés dar mi desayuno? Sí, sí, claro. Dale el desayuno. Aunque pensándolo bien, voy a querer un almuerzo. William, sos un hijo de puta. ¿Qué tal la comida, gente? ¿Todo bien? Parece que tenemos una crítica. Entonces le da la hamburguesa a William. ¿Ven? Esto es lo que me jode. Miren la hamburguesa en la foto. ¿Qué mierda es esto? Decime si eso no te pasó alguna vez. Y ponelo en los comentarios. ¿Cómo nos engañan? Maldito marketing del orto. Pará, 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 pará. Si te gusta el contenido, por favor, suscríbete, activá las notificaciones y compartí. Listo, seguimos. Escuchame, Sandra. Vamos que un pirado sacó un arma en un pamper. Sandra llama a Robert. Y le dice, sí, sí. El tipo tenía una camisa blanca y corbata. Pero no tenía un bat, sino un arsenal en un bolso. Ok, si se lo llegan a cruzar, tengan cuidado. William finalmente se mete en un negocio de ropa militar. Y el dueño del boliche, Nick, un racista xenófobo nazi, le dice, ¿en qué te puedo ayudar? Necesito llantas nuevas. En ese mismo momento, llega Sandra. Y le pregunta a Nick si había visto a un tipo con camisa blanca, corbata y un bolso. No, señora oficial, Kobani. No había nadie con esa descripción. Y gracias, pero estamos cerrando. ¿Por qué hiciste eso? Le pregunta William. Tranquilo, que estoy con vos. Vení, acompáñame adentro, que te voy a mostrar algo recopado. Y Nick le empieza a mostrar su fanatismo por los nazis. ¿Y por qué me mostrás todo esto? Porque vi lo que hiciste en el pamper. ¿Y cómo se cagaron en las patas todos esos negros? Vos y yo, ¿somos iguales? No, no somos iguales. Yo soy un ciudadano honrado. Y a vos no te llega el agua el tanque, mamerto. Mirá, yo solo me quiero ir al cumpleaños de mi hija. No te metas en mi camino. Comienzan a putearse. Y Nick pela un fierro. Ahora te voy a entregar, pelotudo. A William se le empiezan a cruzar los cables. Y le mete una puñalada. Se hace con el arma. Y le da plomo. Robert intenta plantear la idea de que el tipo con camisa blanca, corbata y el bolso está armando todos estos quilombos. El jefe le dice, no seas pelotudo. ¿Qué? ¿Entonces vamos a tener que arrestar a todos los que están vestidos así y llevan un bolso? Mirá, vos sos un policía cagón que está detrás de un escritorio. Nunca me caíste bien. Tomatela. Robert va a ver al primer lugar donde comenzó todo este quilombo. ¿Te acordás? Lo del coreano. ¿Y te acordás cuando conocimos a Robert y te dije los dos datos importantes para la trama? Bueno. El loco ve el mismo cartel que había visto desde la autopista. Se pega a una corrida para buscar la misma perspectiva de donde lo había visto. Dice, ya está. El coche era de este tipo. Vamos a averiguar la matrícula de este coche. Y seguro vamos a dar con el tipo. Dan con la madre de William. La cual les explica que es un pibe con algunos temitas. Con algunos traumas. A veces los patos se le van a la zanja. Y te mira como si te fuese a degollar. Pero fuera de eso, es un buen chico. Robert se hace de una foto de William y consigue en la dirección de la ex mujer. William sale a las calles a hacer concha cualquier cosa que lo joda. Eh muchacho, ¿qué pasa acá? ¿Qué carajo te parece que estamos haciendo? ¿Estamos arreglando la calle? Mentira. Ustedes solo hacen que trabajan y nos comen la guita a los ciudadanos. Deja, yo te voy a dar algo para arreglar. Bueno, William intenta llegar al cumpleaños de su hija. Y al intentar acortar camino por una cancha de golf. Se encuentra con dos viejos chetos que lo putean por estar pisando su pasto. Y uno se hace al pulenta tirando la pelota de golf. Ah, viejo concheto. Ahora me toca a mí. Al viejo le da un bobazo. Y William le dice. Mirá que viejo pelotudo, eh. Me hubieses dejado pasar. En cambio, te vas a morir con ese sombrero estúpido. Todo se estaba yendo al carajo. William hace una última llamada a Beth y le dice. Te voy a visitar. Estoy a un paso. Preparate. William llega a la casa, pero Beth sale cagando con la hija por atrás. Unos minutos después, arriban a la casa Robert y Sandra. William se escapa por la parte de atrás metiéndole un cuetazo a Sandra. Robert sale detrás de él y William recuerda el lugar preferido de Beth, el muelle. Y como Beth es medio pelotuda, no busca un peor lugar para arrinconarse. Mirá que tenés lugares, flaca, en esa ciudad del orto. ¡Cant criatura estúpida! Entonces llega William, enfierrado. Beth le dice. No podemos estar juntos. ¿Cómo que no? ¿No te acordás? Hasta que la muerte nos separe. ¿Cuándo tú, muerte, nos separe? William se abraza con su hija para decirle cuánto la extrañaba. Dale, Will. Tenés que parar con esta locura. ¿Estás enfermo? ¿Enfermo? ¿Vos caminaste por esta ciudad de mierda? ¿Aparece el ninja Robert? Tienes razón. Es un quilombo esta ciudad. Nadie lo vio. En fin. Y lo empieza a distraer con boludeces. Llega la cana y cuando William se da cuenta, Beth aprovecha a tirarle el fierro. Entonces Robert desenfunda su arma y le dice a William. ¿Qué ibas a hacer? ¿Ibas a matar a tu mujer y a tu hija? Ya los conozco a los tipos como vos. Y luego te ibas a meter un plomazo en la sabiola, ¿no? Vamos. ¿Cómo? Entonces, ¿soy el malo de la película? ¿Cómo pasó eso? Pero hice todo lo que la sociedad me dijo. Esto es una verga. Sí, es toda una gran mentira. Pero tampoco podés ir por la vida así, flaco. Bueno, vámonos. William le dice. Tengo un arma en el bolsillo. Vamos a hacer un duelo. O sea, boludo, William. Dale. Vos sos el sheriff. Y yo el malo. A la cuenta de tres. No lo hagas. Tenés oportunidad. Tenés a tu hija todavía. William le dice. Mirá. Dos opciones. O yo te mato a vos. O vos me matás a mí. Y mi hija cobra el seguro. Y entonces. William dispara primero. Pero con la pistola de agua. Finalmente. William recibe el disparo. Y cae al mar. Aparece el jefe de policía diciendo. Sí, fue uno de los nuestros que se dio cuenta. Yo siempre confié en él. Ah, miren. Ahí está. Eh, Robert. Muy bien. Ah, sí. Gracias, jefe. Andate a cagar. Andate bien a cagar. ¿Vas a ver a Sandra? Vamos, Sandrita. Vas a estar bien. Y se sienta con la hija de William. ¿Cómo te llamás, nena? Adele. Ah, pero qué lindo nombre. ¿Y vos? Al. ¿Cómo Al? Sí. Al Horno. Así me voy a llamar cuando le diga a mi mujer. Que voy a seguir siendo policía. Esto fue un día de furia. Suscribite. Compartí. Dale me gusta o no me gusta o lo que quieras. Y dejame en los comentarios si tuviste un día parecido al de William. ¿Qué es lo que te hizo encender la mecha? Y mirá alguno de estos videos. Chau.